Llegamos a la conclusión de la necesidad, de la oportunidad de seguir contando con ellos para que fueran referentes no solo en el deporte, sino también en la formación de los más jóvenes, en la necesidad de combinar deporte y formación, que fueran no solo referentes en lo deportivo, sino referentes sociales. Y nace así el programa Depor Vida, y quiero agradecer en particular tanto a Leo como a Cristo, los dos consejeros de empleo y de deportes que hayan podido dar luz a esta idea, y ya con un proyecto que además cuenta con el apoyo de la Fundación ADECO. A mi izquierda está Francisco Mesonero, el director general de la Fundación, que como en muchas otras actividades, pues colabora con nosotros, y la verdad que agradezco ese esfuerzo que hace la Fundación para ser partner del Cabildo, o que el Cabildo sea partner de ADECO. Gracias, gracias Francisco. Y también en la mesa están dos de las personas que van a protagonizar esta primera fase del proyecto, Alicia Sebreán y Raquel Villamano. No las voy a presentar porque yo creo que todos las conocen, son dos referentes en el deporte y también creo que lo son desde el punto de vista social, Alicia, campeona olímpica, perdón, de Londres 2012 y Río 2016, con muchos títulos nacionales e internacionales, y Raquel Villamano, subcampeona del mundo de tenis para personas sordas, que van a prestar cara, ojo, voluntad, espíritu y trabajo para hacer viable este proyecto. A las dos les agradezco el esfuerzo que hacen y el compromiso que tienen no solo con su deporte, sino también con la sociedad y sobre todo con los más jóvenes.